Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos aquí Despierta mi bien, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió La luna ya se metió Que el fin de esta la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día que tú naciste nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo cantaron los ruines señores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nació Levantate de mañana, mira que ya amaneció Despierta mi bien, despierta, mira que ya amaneció Ya no espero